Una que me vuela y rompe a cantar Para que la abuela no pierda el compás Así nacería por aquellos días La nanita naná Y así todo día se canta en triana Ay, nananita, ay, nanita naná Y anda la abuelita señora Zandana Y como muy quea, y nada, y la abuela Canta porque brilla la nanita naná Bueno, pues buenas noches y gracias por estar aquí Y estar presente en el día de hoy Que bueno que hoy culminamos con lo que son las jornadas que hacemos navideñas Este mercado que tenía a mi espalda El mercado navideño que con lo que intentamos desde el ayuntamiento Darle un poco más de movimiento a nuestro pueblo En el cual se vive esta fiesta Que tan emblemáticas son durante el año Y que mucha gente, muchos niños sobre todo Piensan en cuándo van a llegar Y justamente el ayuntamiento, pues, vio esta necesidad Y llevamos ya la cuarta temporada Haciendo este mercado navideño Con la gran situación que tenemos, ¿no? En ello, pues, habéis visto, bueno, pues, las actividades que ha habido muy diversas, ¿no? En el pueblo Pues hemos tenido, pues, cosas tradicionales como carroñasca Tenemos, bueno, un trencito que pasa por el pueblo Y hace las delicias, ¿no? De los más pequeños y también de los grandes Y, bueno, el portal navideño Nuestro rado de Navidad, que también es nuevo Y, al fin y al cabo, pues, bueno, todos los puestos, ¿no? Que sin ello es, evidentemente, muy complicado Tener un mercado navideño Y, al fin y al cabo, la participación de las personas, ¿no? Como habéis comprobado Este año, pues, bueno, hemos recuperado El concurso de Belénes tradicionales Con 15 personas que han participado Que desde aquí hay que darle las gracias, evidentemente, por su esfuerzo Y por poner a disposición del pueblo de Arjonilla En su buen hacer, ¿no? Con lo cual intentamos que de aquí a unos años, pues, sí Haya mucha más gente, ¿no? Que quiera trabajar en este ámbito Y conseguir, pues, eso Que este ambiente, esta forma navideña Donde la familiaridad y la amistad Y la solidaridad Son, quizás, ¿no? Uno de los puntos más importantes de estas Navidades Pues los disfrutamos entre todos, ¿no? Y, bueno, y cómo no Invitaros, como siempre, ¿no? A Arjonilla A que disfrutéis, bueno, de la gente de Arjonilla De su entorno De su arquitectura De la cultura en sí misma Que al fin y al cabo Es lo que yo creo que a los pueblos lo identifica Y le da pie, ¿no? A que sean recordados con el paso del tiempo Y, bueno, y después ya un poquito De introducir un poco En esta jornada navideña En este mercado navideño Pues desde aquí, ¿no? Y dando gracias, evidentemente A Plica Jaén Pues en este caso Dar las correspondientes felicitaciones navideñas, ¿no? Que espero que toda la gente que nos esté viendo Pasen las felices fiestas Que no falte de nada Que estéis en compañía de familiares y amigos Que es lo más importante Que disfrutéis del calor, ¿no? Del cariño y de la amistad Y sobre todo, pues eso Que acabemos el año Esperemos que el 2019 sea un año Pretórico para todo el mundo Que, bueno, que disfrutemos, ¿no? De esta vida Y siempre recordemos Y damos nuestro corazón A aquellos que no están con nosotros Porque siempre son parte de nosotros Y siempre lo serán Así que felices fiestas Y pues por año nuevo ¡Gracias!